Las negociaciones para la pelea por la unificación de los cetros del peso supermediano avanzan entre Saúl Álvarez y Caleb Plant, teniendo una fecha tentativa en el mes de septiembre para protagonizar un pago por evento. Según diversas informaciones, la pelea estaría pactada para el 18 de septiembre y sería promocionada por Premier Boxing Champions de Alhaimon, lo que dará un pago garantizado al Canelo, el cual sería el más alto de toda su carrera. La pelea entre ambos se viene cocinando desde la victoria del mexicano sobre Billy Joe Saunders en el mes de mayo. Luego de fracturarle el pómulo, el británico no pudo regresar a la pelea dejándole el triunfo al Canelo. Al término del combate, Canelo retó a Plant, ya que es el campeón de la FIP, cetro que le falta al mexicano para ser el monarca indiscutible de la división. El peleador norteamericano tiene en la mira el mismo objetivo y ha declarado en distintas ocasiones que piensa quitarle los cetros al mexicano para ser el campeón indiscutible, aunque hasta ahora las negociaciones no habían avanzado. Se espera que en los siguientes días se finiquite el acuerdo para que ambos peleadores se suban al ring en la semana del 15 de septiembre, fecha importante en la que el Canelo siempre ha tenido algún combate. Pero todavía no se ha concretado el acuerdo y el promotor Eddie Hearn cree que de no realizarse, Saúl Álvarez enfrentaría a Dimitri Bivol. 8 semanas es el tiempo ideal en el que quieres que te entusiasmen, te anuncien y empiecen. Todavía hay discusiones sobre muchas peleas diferentes, pero obviamente la pelea de Plant existe. Esas conversaciones continúan, ha habido una oferta nuestra, ha habido discusiones con ellos y todo el mundo está reflexionando sobre eso, manifestó Hearn. Ya tenemos un par de opciones en lugar de Plant. Tenemos otros planes en marcha si la lucha de Plant no se lleva a cabo. Ahora es más una cuestión de tiempo. Si las cosas tienen que pasar de la raya, realmente tienen que hacerlo dentro de la próxima semana y eso es muy posible, dijo en entrevista para Dazón, el promotor de Maestro Boxing.